¿Cómo hizo Mindy para meter el auto al salón de clases? En el capítulo de Drake y Josh titulado Consejo de Honor, vemos que en una escena el automóvil de la maestra Heifer está en el salón. Al final se descubre que Mindy lo metió, pero la duda de los fans fue ¿Cómo lo hizo? La respuesta no se sabe. Sí hay un par de teorías respecto a esto, pero solo eso son teorías. La más lógica o congruente para mí es que Mindy y la maestra Heifer hayan saboteado a Drake, porque ambas lo odiaban, así que metieron el automóvil para culpar a Drake, destrozaron la pared, metieron el auto y luego volvieron a construirla. Sabemos que Mindy es una genio y puede hacer cosas maravillosas, así que tal vez tan bien congruente el automóvil como lo hizo con su perro, lo hizo chico y luego lo metió al salón. Absolutamente todas las teorías tienen de cómplice a la maestra Heifer. La teoría más random es que usó un teletransportador y así logró meter el auto, simplemente puso el teletransportador 1 dentro del salón y el teletransportador 2 fuera de la escuela. ¿Qué opinas tú? ¿Qué hizo para meter el auto al salón? Házmelo saber.